Amigos y amigas, esta semana el nuevo director de paseos públicos se reunió con los carreros para marcar pautas de trabajo sobre la tala en el monte. Dijo a propósito del tema que se habilita cuatro veces por semana, cuatro viajes semanales y al mismo tiempo cada carrero deberá estar precisamente identificado. Nosotros lo que queremos es justamente, lo que tú decís, ordenar, organizarlos, pero también seguirlos, porque ya se había hecho este tipo de reuniones, pero después se descontinuó, no se siguió, entonces es lo que nos sirve. Hay una problemática muy importante con ellos, yo sé que ellos miran la parte individual y es lógico, ellos están trabajando y nosotros queremos que sigan trabajando, pero que sigan con orden, que no depreden, que no se meta gente que no tiene nada que ver, que es ocasional, porque de repente no tiene trabajo, porque le pasó algo y va y saca un carro de leña. Entonces, al saber quiénes son y al tenerlos con un permiso, y por supuesto que lo respeten, para eso está el apoyo de la policía, eso va a ser importante, tanto para el monte, para todos nosotros, para el medio ambiente y para otros delitos que también se dan, como ustedes sintieron que su jefe dijo, ¿no? Sí. La intendencia, en general sabemos que hay como 300 carreros, no porque están todos identificados, hay unos 200 identificados, pero eso va increciendo, ustedes vieron que uno de ellos dijo que había como 450, y jamás que sí, jamás que sí, que haya. Entonces, imagínense, acá había 40, 40 con permiso y 400 sin permiso, lo que puede pasar, ¿no? La intendencia estaba haciendo 3 viajes por día, autorizándole, nosotros ahora en el pedido de ellos... ¿Por semana? No, perdón, por semana, por semana. Accediendo a un pedido de ellos que ellos vieron que dijeron que era poco dinero, 3 viajes, bueno, le vamos a dar un día más, pero ordenados, al que tenga el permiso, el que no tenga el permiso, no va a poder sacar la ley. La reunión por momento fue muy tensa, hubo contrapuntos importantes entre la intendencia, la Jefatura de Policía de Florida y los carreros, se definen que son cerca de 300 aproximadamente, aunque identificados hay muchos menos. Los carreros se manifestaron contrarios a la estigmatización que se realiza siempre, de que, bueno, están vinculados siempre a delitos, como por ejemplo el avijeato. No, sin lugar a duda que esto es positivo, porque hoy se presentó el nuevo jefe de Vivero y pudieron venir todas las autoridades, y bueno, se quedaron algunos puntos claros en los cuales los carreros, en muchos de ellos estuvimos de acuerdo, y en algunos no, pero bueno, en definitiva, lo único que se trata es de ordenar un poco el tema de los carreros en los montes, ¿no? ¿Tres viajes por semana se permite? ¿Es poco, mucho, alcanzo o no alcanzo? No, no, es muy poco para la actualidad en la que vivimos hoy, yo creo que quedamos en que son cuatro viajes a partir de esta semana, y después con la reorganización que va a tener la Intendencia, con el resto de los carreros se verá si podemos llegar a cinco viajes, pero bueno, en definitiva, ya te digo que la reunión fue muy positiva, estamos tratando de que, entre todos los carreros, de lograr cosas nuevas y de lograr conjuntarnos. ¿Cuánto vale un viaje? Y un viaje de leña está aproximadamente, porque lo que puedes traer es Libutro, andan unos 500 pesos, y tres viajes semanales estaríamos hablando de 1.500, y le agregarían uno más, y serían unos 2.000 pesos a la semana, que estaría ganando cualquier carrero normal, ¿no? ¿Se haría un horario para que puedan trabajar también? Sí, sin lugar a dudas que así, se estableció un horario que es de 8 y media, 4 y media de la tarde, pero también se habló de que si algún carrero tenía la rotura de algún carro, alguna cosa, podía venir fuera de hora, en el sentido de que es por rotura, y nada más que por eso, pero bien, muy contento, porque creo que de las dos partes hubieron posibilidades de poder llegar a una conclusión buena, y muy contento, ya te digo, muy contento, muy positivo la reunión. Esta semana se realizó un paro nacional de funcionarios municipales en todo el país, Adeón, Florida se adhirió, y el nivel de adhesión fue alto. Y bueno, son momentos en los que es muy clara la opción que tenemos, las pautas salariales que está planteando el gobierno son realmente criminales, porque hacen de que el ciudadano común, el trabajador, tenga que reaccionar. Ellos hablan de tiempos en los que empieza una crisis, la crisis la sufrimos los trabajadores, hay gente que no sufre la crisis, y precisamente en los altos cargos de gobierno creemos que no se hacen los recortes que se tienen que hacer, y al trabajador se le plantean recortes de todo tipo, y es más, lo estamos viendo en la propia intendencia, donde ya viene un recorte de horas extras, un recorte de compensaciones, se habla de ajustes, bueno, ¿y por qué nosotros? Yo creo que el ajuste tiene que empezar de arriba, cuando hay sueldo de 300 y pico mil pesos, por ahí tiene que arrancar la cosa. Pero bueno, hoy el paro de muchos compañeros creo que manifiesta un cambio en la mentalidad, de que ya se está terminando el tiempo en que nos avasallan y nos quedamos callados. ¿Esta plataforma reivindicativa se la han planteado a Carlos Enciso, el nuevo jefe comunal? El otro día lo hablamos muy por arriba, no es puntual de la intendencia de Florida, nosotros tenemos nuestros propios reclamos, pero hoy no podíamos quedarnos callados porque hay cosas en las que coincidimos, los aumentos que plantea y los ajustes que viene planteando el gobierno nacional son criminales. Amigos y amigas, este jueves se incendió el vertedero municipal, el intendente Carlos Enciso estuvo presente junto al director de higiene hasta altas horas de la noche. Enciso, bueno, adujo cierta intencionalidad en el origen del fuego y cuestionó a la Dinama por las ridículas y hasta exigentes planteamientos que realiza y requerimientos para habilitar la planta de encapsulado que posibilitaría el cierre del vertedero a cielo abierto. Así luce el vertedero municipal pasada las 23 horas de este día jueves 23 de julio. El incendio ya lleva aproximadamente dos horas y trabajan en el lugar dos dotaciones del destacamento de bomberos de Florida. Hasta el propio intendente Carlos Enciso se hizo presente en el lugar junto al director de higiene Daniel Dos Santos. La situación generó alarma inclusive en los vecinos del lugar y la imagen es realmente impactante. Sí, la verdad que el director nos llamó hace un rato y estamos casi a ser ahora aquí en un lugar que la ciudad de Florida merece cerrarlo cuanto antes. Hace años queremos que esto no nos vuelva a pasar. Esto nos pasó hace cinco años y ahora hay elementos para sospecharlo y que no fue algo casual, sino que hubo algo premitado. De todas maneras, independientemente de eso, lo que nos preocupa es que vengan las autorizaciones finales y la celeridad para poder cerrar este vertedero y lo que está al lado de enfrente, que es una planta que ustedes la dieron con las bolsas que todavía no están autorizadas al cerrarse, se prolije para que cielo abierto no exista más y haya una planta ya autorizada reciclada. Esto pasa porque además hay un componente gasífero en el fondo que emana, como sentirán, porque implica un proceso de licitación de cierre de muchos meses y de años de trabajo, pero no estamos todavía autorizados para salvarlo. Entonces, lamentablemente, esto todavía no se ocurrió en la puerta de la ciudad de Florida. Eso es lo raro porque justo alguna directora puede dar más elementos, pero ayer alguna gente quiso entrar, se sacó con las fuerzas policiales, ¿no? Sí. Y bueno, y de casualidad hoy aparece esto incendiado de esta forma donde estamos en un proceso virtuoso de planta de reciclado y de cierre, nos aparece esto ahora, ¿no? Sí, es importante, y si bien el jefe de bomberos, a pesar de que estamos coordinando con él y con Marquinaria Municipal, estaría controlado la parte que más nos inquietaba, que agarraba la planta nueva, evidentemente es importante, ¿no? Daniel Dos Santos dijo que ha identificado a algunas personas que intentaron ingresar al vertedero en las últimas horas y se le prohibió el ingreso. En principio son los principales sospechosos. Se hace la denuncia correspondiente policial, como siempre, dijo Dos Santos, quien sigue esperando la habilitación de la planta de encapsulado. Estuvo ya la policía acá, pero todavía no se ha hecho la denuncia porque, evidentemente, no se ha hecho porque nos dedicamos a todo el elemento para controlarlo, ¿no? Y sí, la denuncia se va a hacer como siempre se ha hecho, ¿no? ¿Están identificadas esas personas que intentaron entrar en las últimas horas? No, el tema es así. Venían hace tiempo personas que entraban, que los encargados del turno les invitaban a que se retiraran y eran amenazados hasta que se habló con la policía. Ayer el comisario de la séptima los retuvo, como se dice, y pidió que se hiciera la denuncia por escrito para que actuara la juez. Hoy se iba a entregar la denuncia formal para que esas personas fueran comunicadas por el juez que no podía entrar. Y hoy pasa esto, ¿no? Que donde se prendió el fuego es en el lugar donde no se tira basura ni nada por el estilo, sino que es la pared de los que conocen, que se ve del lugar terreno nuevo toda la pared de basura de ese año que está acumulada y es donde se inició el fuego, ¿no? No, yo no acuso a nadie, digo, da solamente su picacia de que justito después de todo esto que pasó a ser, hoy haya aparecido este incendio. Sí, sí, las personas que entraban al vertedero sin autorización, no porque en el vertedero no se podía entrar, porque es lo que nos exige la dinama dentro de las condiciones que nos dieron para autorizar el vertedero nuevo, que no hubiera más recicladores. Y bueno, por eso es que no se deja entrar personas al vertedero, no es por caprichos de la administración que no quieran que las personas entran a reciclar, sino que dentro del proyecto que había era para que la inclusión social se sacara de la gente que trabajaba acá, era que también dinama exigía que no hubiera más recicladores, sino no se cumplía con el proyecto y meta que lleva ese sistema, ¿no? Trabajaron varias votaciones de bomberos, personal municipal, también del batallón para controlar el fuego. Hay que destacar que se quemó en toda su magnitud el vertedero municipal que continuó inclusive con fuego al día siguiente. Así luce el vertedero municipal en el día después de que se inició el fuego en la noche de este día jueves 23 de julio. Hoy estamos ya a mitad de mañana de este viernes 24 de julio y el fuego sigue encendido, aunque con menos intensidad lógicamente que en la noche que se originó el siniestro para la Intendencia de manera intencional. Hay que destacar, amigos y amigas, que hay una gran humareda, pero facilita el viento que la humareda sople hacia Paso Paraguay, la zona de Paso Candil, y que de esta manera no vaya hacia la Ruta Nacional Nº 5, lo que hubiese generado complicaciones para el tránsito. El departamento personal de la Intendencia Departamental de Florida ha trabajado intensamente desde la noche del jueves y también lógicamente este viernes tapando con tierra, bueno, la parte que estaba incendiada, buena parte del vertedero, para evitar que siga encendido fuego y que se siga propagando. Lo cierto es que el siniestro está controlado, según dijeron los bomberos, y así se aprecia desde la zona de la planta de encapsulados, el predio Lindero al vertedero municipal a cielo abierto que la Intendencia pretende cerrar. La imagen hoy también es tan impactante como lo fue este jueves a la noche. Amigos y amigas, hablamos de otros temas. Esta semana subieron los combustibles en un 6% promedio. Lo que más subió fue la nafta. Desde las 0 horas de este miércoles comenzaron a regir los nuevos precios en los combustibles, a partir de aumento dispuesto por ANCAP, que en promedio supone un 6%. Las naftas Super y Premium incrementaron un precio de 7.1%, por lo que pasaron a costar 43.50 y 45.10 respectivamente. El gasoil especial aumentó 5% y cuesta a partir de hoy 50.40 pesos. Mientras que el gasoil común, que también tuvo un incremento de 5%, se fue a 39.60. El querosén aumentó 5.8% y pasó a costar 30.80. Al tiempo que el fuelo hoy pesado lo hace a 17.80, aumentando 6.1%. Finalmente, el super gasoil aumentó 6.1%, por lo que el kilo pasó a valer desde este miércoles 35 pesos. La Federación Rural del Uruguay catalogó de inapropiado este incremento. La Federación Rural señaló en un comunicado que un aumento del precio del combustible sin medidas paralelas que reduzcan su impacto negativo en el sector trabajador y productivo es inapropiado porque afectaría negativamente la competitividad del país en un momento que los precios internacionales de sus principales productos exportables han caído bruscamente. Además, destaca que es inoportuno porque el país productivo está enfrentando una severa sequía por la cual se han declarado en emergencia nueve departamentos. Para finalizar, manifestó también que llegó la hora de considerar si es necesario continuar manteniendo una empresa monopólica a un costo inmedible que no solo repercute en el elevado valor del combustible que utilizamos para trabajar sino que en algún momento los uruguayos tendremos que hacernos cargo de todas las deudas generadas por la mala administración del Estado y que ya suman más de 2.000 millones de dólares. Lo que también ha subido en un acumulado del 10% es la carne. Debido a la falta de ganado gordo preparado, los precios de la hacienda han aumentado reflejándose en la carne con hueso que se vende en el mercado interno. La suba de esta semana, que fue de 5 pesos por kilo, hace que el producto muestre una alza acumulada del 10%. La anterior suba de 3 pesos por kilo para la carne con hueso no fue trasladada al público por muchos carniceros y no se notó en los precios. Sostuvo Eber Falero, presidente de la Unión de Vendedores de Carne, el cual agregó que ahora que nos estamos acercando a un aumento de casi 10%, la gente lo va a notar. Vamos a ver cómo reacciona. Por su parte, los invernaderos que pudieron retener ganados gordos a la espera de mayores precios hicieron un buen negocio, pero esa no fue la tendencia general. En las últimas 14 semanas, el precio promedio del novillo gordo trepó 17% según el índice semanal que elabora la Asociación de Consignatarios de Ganado en base a los negocios concretados. Este lunes, la gremial de intermediarios señaló que el precio del novillo en cuarta balanza se ubicó en 3.57 dólares por kilo, informó El Observador. Pausa, ya volvemos con más información. Gracias.